Ay no me pagues con traiciones, ay no me pagues con traiciones Engáñame con tus caricias, engáñame con tus caricias Uy ay ay, engáñame con tus caricias, engáñame con tus caricias Vamos a bailar señores Esta noche para saludar Huillinos especiales para Huillinos especiales para el Calucha Hasta los ángeles, hasta el cabacho El famoso Calucha Toda la familia Díaz Y ese cuero, hasta el cabacho Vamos a bailar sabroso Esta noche en San José Marelos Esta noche en el bautizo De la pequeñita Michelle Hoy a mi vida has llegado Hoy para la familia Díaz Para la familia López Esto se llama la Huillayay Hay el amor y la alegría Toda la gente que está bailando Esta noche para saludar al Rinti Hoy en esta noche especial Esta noche en su bautizo De su hija Michelle Familia Díaz Familia López Buenas noches Esto se llama la Huillayay Que bailen las luces Que bailen las luces Ay no me pagues con traiciones Ay no me pagues con traiciones Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Uyayay Engáñame con tus caricias Esta noche para saludar Al famoso Basilio Toda la familia Gutiérrez Y todos los perros callejeros Ese maldito chacal Ese Basilio y el pico Hasta San Francisco, California Toda la familia Gutiérrez Ese famoso Basilio Con el tema de la Huillayay Ah bueno pues hasta ahí Hasta ahí que bonito Que bonito tema Hoy algo de la música Del Corona de Reyes El tema que se llamó La Cumbia de la Huillayay Señores continuamos Voto musical Oceans Of Memories Papas y compañeros Apenas estamos iniciando Apenas estamos Apenas estamos A inicio hoy En ese gran lugar En el sonido De los barrios De Puebla En ese gran festejo El bautizo De nuestra amiga Miguel Papas y caballeros Seguimos invitando A la gente A la gente Que nos descanse escuchar Tenemos para que se vengan A bailar Se vengan a disfrutar Hoy Bueno pues se arriben Aquí al centro De la pista Hay mucha pista Para bailar Bueno pues para que ustedes Disfruten la música La música sabrosa Y bueno Si ustedes quieren un tema Pueden venir a solicitarlo Nosotros a Paráez Hemos venido Para complacer A toda la gente bonita De ese bonito lugar Colonia Morelos ¡Vamos!